A continuación, tendrá lugar la conferencia de clausura del XX Congreso de la AMSE, que estará a cargo de Inés Dussel. Su conferencia se titula Escuelas y docentes frente a los desafíos de la digitalidad. Inés Dussel es profesora investigadora del DS Investab México y profesora invitada de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, con nivel 3. Fue directora del Área de Educación de Flaxo Argentina entre 2001 y 2008. Y profesora visitante en las universidades de Paris 8, Humboldt en Berlín y en la Universidad de Melbourne. Es doctora en Educación, egresada de la Universidad de Wisconsin-Madison. Su formación de base es en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Y cuenta también con una maestría en Ciencias Sociales de Flaxo Argentina. Fue becaria de la Fundación Spencer de Estados Unidos, de la DAD en Alemania, del CNPQ en Brasil y de la Universidad de Buenos Aires Argentina. Así como del Georg Eckert Institute en Alemania. Es coeditora de la revista pedagógica histórica. Recibió en 2008 el Humboldt Research Award, otorgado por el Alexander von Humboldt Stiftung, en reconocimiento a su trayectoria académica. Buenos días, buenas tardes, hola, hello, bonjour, por tous. Quiero agradecer muchísimo la invitación a brindar esta conferencia, a tener este momento de reflexión en el Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación y de Investigación, que nos junta, nos reúne a muchas y muchos investigadores del mundo, y poder pensar los temas que se han propuesto en relación a la docencia y a la formación docente, pensando también con un horizonte de futuro. Lo que quiero presentarles ahora son algunas reflexiones en relación a una línea de trabajo que vengo desarrollando hace un tiempo, que tiene que ver con pensar los cambios en las formas del saber escolar y del trabajo escolar, en relación a la digitalidad, y específicamente referirme a algunas investigaciones que hicimos en México, en Argentina, también con algunas colegas en Chile, en relación a los cambios que están ocurriendo, y tomando también en consideración lo que ha pasado con la pandemia, que fue un momento que puso a prueba muchas de nuestras preconcepciones sobre estas transformaciones de la digitalidad. Entonces, bueno, voy a compartir una presentación que plantea, pero el título es precisamente ese, Escuelas y docentes frente a los desafíos de la digitalidad. Esta primera imagen viene de una investigación que realizó una investigadora chilena, Úrsula Bravo, que estuvo trabajando con lo que pasó con las paredes del aula durante la pandemia, y poder pensar lo analógico y lo digital de otras maneras. Bueno, después voy a referirme un poco más a estas cuestiones. Empiezo por algunos referentes teóricos, y que también es un reconocimiento de mis deudas intelectuales, son muchas, muchas más de las que podría mencionar aquí, pero ciertamente hay, bueno, un trabajo con mis maestras en Argentina, con Cecilia Braslaski, Adriana Puygros, siempre una reflexión política sobre la escuela, sobre la democracia, una reflexión, yo diría también pedagógica sobre la democracia, también con maestras que están en México, con Justa Espeleta, con Elsie Rockwell, también Thomas Popkewitz en la Universidad de Wisconsin, con quien hice el doctorado, y la reflexión que él hace retomando a Foucault, retomando a Bernstein, y tantos otros autores en relación a una sociología política del conocimiento escolar. Y finalmente también quiero mencionar en el área más francófona, o de la pedagogía de la Europa continental, a Jan Magellain y a Bernard Charlotte, cuyas reflexiones para mí han sido muy importantes, sobre todo diría en los últimos años, en relación a pensar la escuela y los saberes escolares de otras maneras. Bueno, muy brevemente, algunas referencias también de orden teórico, por ejemplo, para mí una reflexión interesante para pensar el tema que propongo tomar como eje de esta charla, que es escuelas y docentes, en los desafíos de la digitalidad, es tomar la noción de trabajo escolar, y aquí hay una socióloga de la educación francesa, Anne Barret, cuyo trabajo me parece sumamente interesante, que también está en diálogo con varios de estos autores que mencioné, con Charlotte y con toda la sociología de la educación francesa, y ella dice, bueno, pensemos que en la escuela se hace un tipo de trabajo específico, y que ella propone pensar a partir de esta categoría de trabajo escolar, como aquello que organiza interacciones, intercambios, y que además involucra un trabajo con el saber, no es cualquier trabajo, no es cualquier tipo de socialización o de subjetivación la que produce la escuela, sino es una subjetivación que tiene que ver con un tipo de trabajo específico con los conocimientos, con el saber. Y en ese sentido ella dice, bueno, varias cosas, pero una noción que me interesa es esta idea de un trabajo palincesto, que hace simultáneamente varias cosas, que pone en comunicación, cuerpos, saberes, organiza un tiempo y espacio, supone una gestión de ese tiempo-espacio común y de ciertos eventos puntuales, dice, bueno, también tiene su monotonía, tiene su rutina, su aburrimiento, ella, por ejemplo, propone analizar el dictado como una forma del trabajo escolar, después en tiempos digitales el dictado ya no aparece, pero aparecen otras formas como el trabajo en grupos o la investigación, y bueno, y esto que hay que planificarlo, que hay que organizarlo, y también un trabajo creativo, perdón, un trabajo que tiene que movilizar alguna dimensión personal para poder ser más eficiente. Ella dice, bueno, además pensar que tiene un componente intelectual y cognitivo muy importante, no hay que olvidarse de esto, involucra una manipulación de objetos, después vamos a ver también con la pandemia cómo estos objetos cambiaron y las pantallas pasaron a ser más importantes, y también ciertas consignas o formas de información. Entonces, este énfasis que pone Barrer en, bueno, pensar el trabajo escolar, pensar eso que se organiza en la escuela, y específicamente, además uno podría decir en el aula, como una preocupación epistemológica y política también, de qué produce la escuela, qué es la escuela, qué hace la escuela, me parece un elemento bien interesante, y ella en los últimos trabajos discute, bueno, cómo está cambiando esta idea de trabajo escolar, y yo creo que aquí es muy interesante traer la noción de trabajo escolar a estas condiciones de digitalidad en las cuales lo que predomina es más bien, y ella lo dice muy claramente en este texto aquí mencionado, una idea de un sujeto más hedonista, digamos, una caída, un declive de esta noción de la ética protestante del trabajo, hay que hacer el trabajo porque hay que hacerlo, porque hay que ser disciplinado, porque hay que esforzarse, y en un contexto diferente, que podemos decir ahí con Pekka Himan, un finlandés que ha trabajado mucho, esta cuestión de esa condición, o de ese desplazamiento de la ética protestante del trabajo en tiempo digital, a lo que él llama la ética del hacker, y luego también hay vinculaciones en América Latina para poder pensar esa intensidad que promete lo digital, también con algo que aparece en la cultura del narco corrido, o en culturas, digamos, que están en el borde de la legalidad, y también que prometen una enorme intensidad, ¿no? Bueno, ahí hay una expresión que tomo de Carlos Monsiváis, un gran crítico cultural mexicano, que él hablaba de la vida breve pero intensa, del narcotráfico, y me parece que hay que ponerla como una contracara, aquella ética del hacker, que tiene alguna ligazón moral, ¿no? Entre ambas cuestiones, con una gran valoración del hedonismo, de la intensidad, y una desvalorización de temas como la disciplina y el esfuerzo, que eran tan centrales para la ética protestante, ¿no? Del capitalismo. También Barrer, con una colega, Camille Nuss, pone de manifiesto que hay que pensarlo en términos pedagógicos, cómo se desplazan estos ideales, cómo aparecen otros ideales pedagógicos, no necesariamente son nuevos, en la escuela nueva, desde principios del siglo XX aparece algo de esto, con el individualismo de corte montessoriano, pero recientemente, también uno podría decir, aparece una valoración fuerte en la noción de competencias y un saber hacer, en la cual es menos el tiempo de trabajo, ¿no? O el proceso de trabajo, y más lo que se logra hacer, ¿no? Ahí hay una confluencia, uno podría decir, de nuevas pedagogías con una nueva ética cultural, un nuevo momento político, ético, cultural, que valora otras cuestiones, ¿no? Barrer también habla, bueno, de cómo esto convive, todos estos nuevos ideales pedagógicos, de que hay que hacer las cosas porque te gustan, por placer, si uno mira los discursos de la lectura, eso es muy claro, cómo cada vez más lo que se privilegia es el placer de la lectura y no un deber de la lectura, al mismo tiempo aparece en contradicción con esto otro que también es muy importante en los sistemas educativos contemporáneos, que es la presión de las evaluaciones y este culto a la performance, ¿no? Con la idea de que hay que competir y ganar, ¿no? Y ahí Barrer dice, bueno, en el trabajo escolar cada vez más vemos un cierto dualismo entre un sujeto estratégico que busca triunfar en las evaluaciones y un sujeto hedonista que busca más bien el predominio de hacer las cosas porque nos gusta, porque nos interesa, ¿no? Y esta movilización más intrínseca en relación al saber escolar, ¿no? Y ella dice, bueno, un lugar donde se puede ver esto bien es como el crecimiento de las pedagogías artísticas en la escuela e incluso lo que ella y también Stéphane Bonnery, otro gran pedagogo francés, llaman la artistización de la escuela, ¿no? Una cierta difuminación de un ideal artístico, de un ideal vinculado, como decía antes, a un cierto hedonismo, en el cual lo que se valora en el trabajo escolar es ese momento de intensidad y también la singularidad, ¿no? La idea más de evento, de performance, en el sentido de una performance artística, ¿no? De algo original, de algo creativo y no tanto, una caída podríamos decir en desuso de aquellas rutinas y prácticas del trabajo escolar que apostaban más a un cierto hábito, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al dictado o a otro tipo de ejercicios cuestionarios, ¿no? Más rutinizados, más automatizados, más formulaicos, ¿no? Entonces, esta idea de lo que hay que buscar en la educación es más bien momentos de enorme intensidad, momentos singulares que logren atraer esa inspiración, esa creación y que en ese sentido convoquen a ese sujeto hedonista a vincularse al trabajo escolar. Estas son condiciones de época, podríamos decir. Ahora quiero detenerme brevemente en una idea también muy importante. Estoy en el nivel de los ideales pedagógicos o de cierta economía moral del trabajo escolar y quisiera mirar ahora la materialidad del trabajo escolar porque también esa economía moral o ese planteo pedagógico, político, epistemológico sobre el saber escolar se apoya en ciertos soportes y aquí quiero traer también otras reflexiones de lo sociotécnico de la escuela para también poder pensar lo digital, ¿no? Como un entorno sociotécnico particular. Y ahí, obviamente, estamos muy influidos por lo que pasó en la pandemia y por esta idea de que tuvimos que hacer escuelas sin el edificio escolar y esto nos llevó a discutir si la computadora puede o no ser una escuela y yo menciono muchas veces este ejemplo porque yo me formé como historiadora de la educación precisamente con Cecilia Braslacki, con Adriana Puygros y esta reflexión sobre que la escuela no siempre fue igual materialmente fue muy distinta materialmente y simbólicamente no fue igual me lleva también a pensar bueno, quizás en el futuro la escuela sea una o sea, suceda básicamente de modos virtuales pero en todo caso ahí nos lleva a una discusión de bueno, si esto puede ser una escuela y en todo caso, ¿qué es una escuela? y ahí, muy brevemente también quiero mencionar algunas notas de lo que yo considero centrales para pensar ese trabajo escolar en un espacio-tiempo específico y aquí voy bastante de la mano de la reflexión de Jan Magellain en muchos escritos el más conocido quizás al respecto es este texto que está aquí citado en defensa de la escuela en la cual él menciona una idea muy importante de que la escuela puede realizar ese tipo de trabajo del que habla Barrer porque logra suspender un espacio-tiempo más definido porque convoca a un encuentro o conversación intergeneracional en torno a los saberes él dice bueno, ahí se pone algo sobre la mesa en ese encuentro entre docentes y estudiantes y se trabaja eso de una manera específica él dice también es una relación con el mundo una cuestión de atender al mundo de profanar el mundo de animarse a conocerlo y en ese sentido también es un espacio en el que se trabaja para lograr cierta autonomía intelectual y afectiva y de hecho vimos con la experiencia de la pandemia con un traslado a sede doméstica de lo escolar a un espacio doméstico de lo escolar como era más difícil en la medida en que no se podía suspender ese espacio-tiempo lograr este trabajo más autónomo respecto a la mirada familiar en muchos sentidos entonces muy breve un trayecto histórico pero tenemos esta escuela que imagina Comeño en 1659 con bancos con una mesa donde se escribe con un maestro que dice por aquí corrige las faltas con un pizarrón una ventana esta idea de corregir las faltas la hemos criticado mucho con esta idea de normalización de la escuela con un cierto autoritarismo de la escuela pero me parece que siguiendo a Bernstein podemos leerlo también como esa especificidad de la escuela en pedir una validación pública de aquello que se aprendió y que dice Bernstein bueno si no está ese trabajo de validación pública la escuela no es escuela validación pública no quiere decir tachar corregir excluir por eso sino más bien es conversar en torno a aquello que se aprendió y creo que este es un aspecto también muy interesante de la escuela de la escuela moderna sobre todo pero uno diría también cómo funcionaban las universidades medievales en la cual bueno estaba la argumentación el debate el examen que tenía que ver con dar cuenta de aquello que se aprendió uno aprende muchas cosas en muchos lados pero no en cualquier espacio se valida públicamente ese conocimiento y esa validación me parece a mí que es lo que también vuelve más posible ese encuentro intergeneracional no es simplemente que dejamos cosas a disposición sino que también nos interesa qué se hace con ellas y bueno qué se hace con ellas puede ser querer formar clones o qué se hace con ellas puede ser bueno queremos dialogar en torno a lo que aprendiste qué viste cómo sumaste tu perspectiva cómo te apropiaste de los saberes qué saberes estás pudiendo construir desde tu propia trayectoria esto es algo del trabajo escolar que me parece que es un elemento muy valioso y ese trabajo se apoyó en ciertos artefactos más específicamente después me voy a detener un poquito más todavía por ejemplo en el pizarrón en el cuaderno en el pupitre en una estructura que a fines del siglo XIX se consolida como lo que debe ser una escuela y que organiza formas de trabajo específicas que plantea una superficie común pero también un espacio de trabajo individual para cada estudiante esto empieza a cuestionarse muy fuertemente desde principios del siglo XX tenemos por supuesto las pedagogías montessorianas que ya mencioné pero sobre todo diría con la aparición de otros medios como la televisión y la computadora en la cual empieza a decirse bueno hace falta una escuela o no hace falta una escuela y aquí tenemos a Marshall McLuhan que escribe en 1960 un texto breve pero muy influyente de las aulas sin paredes tomando la idea de que en realidad si lo que hace la escuela es prodigar conocimientos a lo que podemos discutir como buena definición de la escuela yo creo que no es la mejor definición de la escuela o sea está dejando de lado esto que decía Comeño de bueno qué pasa ahí con una conversación intergeneracional en la cual se validan públicamente los saberes pero bueno McLuhan más bien piensa en términos de una transmisión y dice bueno para qué necesitamos la escuela para qué necesitamos las paredes la televisión lo hace mejor la computadora lo hace mejor y fíjense que él defina en ese momento un texto un poco posterior de 1967 un ideal de estudiante que tiene que ver con ser investigador con ser explorador con ser cazador y a mí esta idea del cazador me parece un término que hay que rastrear y que hay que seguirle la pista un poco más en la selva de los conocimientos el estudiante tiene que ser un cazador uno podría discutir además también desde el momento en el que estamos ahora esta percepción de género que está implicada en esa acción de conocimiento pero yo diría no solamente eso sino también hay una idea y esto se ve muy claramente en un grupo de arquitectos que se ponen a diseñar nuevas escuelas inspirados por McLuhan y bueno qué serían entonces unas escuelas distintas y lo llaman así nuevas escuelas para nuevas aldeas y en el fondo como dicen otros autores críticos de esta visión de McLuhan en el fondo el futuro para McLuhan parece estar atrás parece estar en formas educativas que pasan más por una aldea educadora no necesariamente esto desinstitucionalizadas y pensando en más bien esta idea de distribuir conocimientos pensados yo diría todavía más como información entonces en ese taller que se hace con arquitectos de diseñar nuevas escuelas en 1970 fíjense no sé si alcanzan a ver pero es interesante bueno esta es una imagen de lo que serían las nuevas escuelas que serían un montón de cápsulas de aprendizaje individualizadas donde cada quien aquí hay una pequeña cabecita se ve un sillón es una vista desde atrás que está mirando a una pantalla la idea de que hay que acceder a esos conocimientos a través de una pantalla individualizada muy parecido a lo que son hoy las computadoras personales y por otro lado fíjense esta otra idea de que bueno los estudiantes van a tener una especie de escafandra o de un carrete lo llaman que se va a poner sobre los hombros que parece como los viejos buzos los viejos artefactos submarinos y dice bueno si la educación hoy tiene esta forma del anfiteatro y la elección para todo el grupo en cambio aquí vamos a tener una educación individualizada en la cual bueno todavía requerían pequeños cables y bueno una idea que hoy nos da un poco de risa pero que tiene que ver con este ideal de bueno cada quien va a recibir la educación a su aire va a ser el propio gestor de sus aprendizajes y una idea de lo que importa es este tiempo hecho a medida y una realidad que en ese sentido una especie de precursor de la realidad virtual por supuesto las escuelas de hoy no se parecen a eso que imaginaban los maclujanianos en los años 60-70 pero yo diría que aunque no triunfó esa forma de diseño de la materialidad si triunfó una idea de que lo que importa es que la escuela sea interactiva creativa participativa y además con una identificación de que todo eso no sucede con las viejas tecnologías del libro del cuaderno del pizarrón sino que sucede con lo digital y que aquí lo digital es lo que garantiza prácticamente así lo piensan la participación la creatividad la inspiración el involucramiento de los estudiantes en ese sentido yo creo que discursivamente ha sido muy muy eficiente muy poderoso esta visión de la escuela y una idea de que hay que ir hacia una escuela de otro cuño en la cual las viejas tecnologías del saber no sigan no persistan y más bien se las reemplace por estas otras que aparentemente garantizan aquello que hay que garantizar el contexto que tenemos hoy es un contexto por supuesto que no se podía imaginar en los años 60 y 70 y aquí hay una transformación enorme estamos viviendo incluso siguiendo algunos autores dicen bueno no es que estemos en la revolución digital la revolución digital ya terminó estamos más bien en una condición en una transformación ontológica de una digitalización de lo humano el celular sobre todo que es una extensión de nuestro cuerpo con una extrema portabilidad una conexión espaciotemporal continua nos acompaña al baño a la cama a todos lados un borramiento de las fronteras de lo privado y lo público un seguimiento una geolocalización permanente y además esto dominado por grandes empresas los cinco grandes lo que hoy es este conglomerado de Facebook Instagram Whatsapp que es Meta bueno que antes era Facebook Apple Amazon Microsoft y esto que hoy se llama Alphabet YouTube Google que también es otro de los grandes gigantes entonces me parece que hay que ver no es solamente el soporte sino también aquello que el soporte está trayendo y unas nuevas autoridades del conocimiento y nuevas autoridades político-económicas incluso mucho más poderosas en algunos casos que todos los estados nacionales o que cualquier estado nacional considerado individualmente tenemos esta cultura de la conectividad entonces una humanidad que está crecientemente interconectada si uno mira los datos bueno hoy cerca de un 60% de la humanidad está conectada esto es un volumen enorme el número de celulares sobre todo es altísimo y hay una datificación cada vez mayor de nuestra vida social hay ámbitos prácticamente todos los ámbitos de la vida humana están hoy siendo datificados quiere decir cada una de las interacciones que hacemos sobre todo a través del celular pero también las computadoras se convierte en un dato que luego organiza perfiles que luego se vende y en ese sentido ese nuevo capitalismo en el cual se mercantiliza la atención cuánto tiempo pasamos en las plataformas en los dispositivos qué hacemos incluso la datificación de nuestro nuestro rostro de nuestras reacciones de nuestros espacios aunque tratemos de borrarlos también están ahí y una socialidad que cada vez se hace más técnica y ahí apareció ratificación pero es datificación trabajos como los de Shoshana Zuboff o Kenny Morozov que debaten y denuncian yo diría nueva mercantilización de la sexualidad de la amistad del conocimiento elementos que una colonización de datos que tenemos que discutir y pensar mucho más en el ámbito educativo y mucho más también a partir de la pandemia donde todo esto se expandió muchísimo entonces antes de la pandemia ya las aulas estaban atravesadas por los medios digitales no solamente por la presencia concreta de los dispositivos sino también por nuestra propia expectativa de lo que pensamos que es conocer conocer cada vez más se vuelve equivalente a buscar información esta idea de que hay una atención cada vez más corta no me refiero necesariamente en términos fisiológicos sino más bien a un acostumbramiento de que hay una economía visual cada vez más acelerada más rápida más de impacto y una estructura del aula si se fijan y ahora esta es una imagen que publicó el New York Times en una nota muy crítica sobre la presencia de las corporaciones pero si comparamos esta aula conveniana con este aula podríamos decir bueno aquí hay un descentramiento una descentralización una poliactividad del aula un docente que está un poco marginado lo central parece que pasa en esta interacción estudiante dispositivo una delegación de la autoridad incluso el espacio aural el espacio sonoro de aislarse sonoramente del espacio y una confianza muy fuerte en esta exploración individual y en esta navegación individual y en ese sentido vuelvo a esta idea de delegación de la autoridad epistemológica en las grandes plataformas de búsqueda y en las grandes plataformas que están sucediendo entonces quiero detenerme un poco bueno cómo cambió o qué pudimos ver en la pandemia en relación a estas formas de trabajo en la escuela vuelvo a la idea de forma de trabajo escolar que tiene su materialidad y que pasó con una materialidad diferente y también qué pasó ahí con el trabajo docente bueno primero quiero traer algunos elementos dibujos que hicieron docentes y estudiantes en la pandemia de cómo fueron sus espacios de trabajo aquí hicimos un ejercicio de mapeo con docentes en la provincia de Córdoba en Argentina en el marco de un curso de formación docente en la pandemia el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos y bueno y les pedimos que mapeen ese entorno sociotécnico trabajamos esa categoría de la escuela y salieron mapas distintos y en ese sentido bueno yo digo que son mapas porque representan este espacio situando lugares y fenómenos y bueno y aquí me baso también en un hermoso trabajo de historia de los mapas franceses en los cuales vemos bueno que los mapas se veían muy distintos a cómo los pensamos hoy y bueno en ese sentido también abrir un poco nuestras formas de cartografiar la escuela de pensar la escuela y aquí por ejemplo hay un mapa que hizo una docente cordobesa que es muy interesante bueno que aquí aquí vemos no solamente lo que se representa sino cómo se lo conecta las flechas y bueno aquí está el ministerio de educación el currículum los protocolos covid que vienen por otro lado aquí está la escuela este es un momento ya de funcionamiento híbrido de las escuelas de la escuela aparecen conexiones por un lado una familia que dice que acompaña que tiene espacio netbook personal wifi tiempo alumnos que se aburren dicen eso es todo otra familia que hace lo que puede así la categoriza esta docente que tienen un solo celular con datos en el cual tienen que hacer de todo una familia que no tiene nombre que no tiene conexión y a la que llega fotocopia clases en papel fíjense que las flechas que vuelven no son flechas flechas vuelve el covid en términos de conocimiento no necesariamente vuelve algo y esto es interesante entonces aquí yo diría subrayo por ahí concepciones de la familia de la interacción de lo que se puede organizar en un contexto de pandemia en un contexto de transformación muy fuerte de la materialidad de la escuela y de las condiciones del trabajo escolar este es otra mapa del entorno socio-obtenico que realizó un docente cordobés y que bueno ahí aparecen muy fuerte las plataformas la clase en primer lugar acá atrás se ve una foto en blanco y negro del espacio del aula pero básicamente lo que cobra mucha relevancia es este espacio lo que se puede hacer de manera sincrónica o asincrónica a través de las grandes plataformas también este es otro diseño también muy interesante fíjense como hay también no es necesariamente esa idea de McLuhan del aula sin paredes que todo fluye sino más bien aparecen siempre flechas un poco interrumpidas y aquí bueno aparece también la idea del cuarto docente que es biblioteca aula oficina salón de yoga la computadora en sus últimos suspiros un peso muy fuerte de lo material en el sentido de lo que organiza y lo que dificulta en casa en la escuela en la escuela con comillas como con una duda incluso esta profesora dice bueno tengo en una mano la tiza el gis en otra mano el alcohol y la pregunta ¿es esto una profe? ¿es esto lo que tengo que hacer? bueno en la casa la puerta siempre cerrada en la escuela la puerta siempre abierta Ann Barrer tiene aquí una idea muy interesante ella dice en realidad las puertas del aula tienen que estar entreabiertas algo cerradas para que haya intimidad pero también algo abiertas porque es un espacio público ¿no? y me parece bien sintomático que esta parezca siempre cerrada y esta siempre abierta ¿no? quizás lo que se perdió es ese entreabierto que es tan importante para la escuela como para organizar ciertas condiciones de trabajo bueno y esta centralidad del celular no puedes deshacerte de mí por aquí circula todo este último dibujo también es muy interesante yo lo vinculo con la cuarta pared ¿no? con una idea que en la teoría de la comunicación es muy clara uno podría decir bueno es un poco el aula con paredes o sin paredes está un poco en el medio ¿no? esa cuarta pared era la cámara de la televisión ¿no? entonces estaba el estudio con tres paredes y la cuarta pared era la televisión esta es claramente la cuarta pared que se está transmitiendo fíjense las flechas hacia donde van ¿no? este es el único espacio y es probablemente la casa de la maestra donde las flechas van y vienen en el resto se prodigan conocimientos como decía McLuhan hay una visión también muy parecida respecto a las casas que tienen mejor conexión son las casas donde sabemos qué pasa y donde hay muchos signos aquí no hay nada ¿no? en aquella que no hay conexión este y al mismo tiempo fíjense otro dato muy interesante de este dibujo es que los estudiantes están bastante desdibujados ¿no? la maestra aparece casi con un collage con una foto aquí aparece una estudiante que tiene correo etcétera y los otros están se le perdieron en algún sentido ¿no? y eso me parece que también es interesante para pensar en esas condiciones que están bastante lejos de lo que imaginaban los McLuhanianos ¿no? y más bien hablan de la importancia de ese trabajo colectivo de una copresencia de los cuerpos ¿no? de un tipo de interacción que pueda ir en otras en otras direcciones ¿no? quiero sumar a esto algunos dibujos que pedimos a estudiantes en México hicimos una investigación durante el año 2021 sobre la experiencia escolar en la pandemia y con algunos grupos escolares pudimos recopilar también dibujos de los estudiantes fíjense que interesante este dibujo de una niña de una escuela telesecundaria en Guerrero donde aparece ella sola y donde aparece la libreta y el lápiz colgando sobre su cabeza ¿no? con una desproporcionadamente grandes estos soportes vuelvo a la idea de 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 ambarrer ¿no? bueno necesita soportes aunque no son lo más importante y sin embargo aquí vemos cuánto está empezando para este estudiante no hay nada en la mesa uno podría decir su cara es por lo menos de susto de sorpresa pareciera la posición corporal en la que se dibuja los niños de primaria también dibujaron en un caso en una escuela en Baja California Sur y fíjense también en este caso vemos un pizarrón casi que se le cae en la cabeza con una cuenta grande para un niño de primaria aparece el zoom ¿no? ahí con cierta compañía aparece un niño mirando la televisión también en todos los casos bastante sueltos podríamos decir ¿no? menos en este caso hay mucha soledad en estos dibujos infantiles aquí hay otros dos dibujos infantiles también muy interesantes bueno más de adolescentes una una casa en una escuela secundaria rural en la cual aparecen bastantes pantallas quizás más de las que uno esperaría pero también mucha soledad ¿no? y bueno aquí hay este cuarto que se volvió todo junto oficina como decía esa maestra oficina biblioteca salón de yoga aulas ¿no? está todo junto no hay ventanas ¿no? no hay no hay otros otras ¿no? no hay otras interacciones y este es el único dibujo que encontramos en el que hay una afuera ¿no? y esto fue también interesante si se fijan ¿no? como en los dibujos anteriores prácticamente no hay no hay espacio exterior ¿no? salvo en el del Zoom pero tampoco es un conjunto de ventanitas en este caso es muy interesante este dibujo de un varón de 14 años que está mirando por la ventana y está notando el mundo aquí si logran verlo hay un árbol hay unas casas hay un camino ¿no? esta idea de tomar nota del mundo esta idea mayeleniana de la escuela es el único dibujo de los que recopilamos en los que vimos algo de eso ¿no? y me parece que ahí también habla de la importancia de una cierta materialidad escolar para producir otro tipo de trabajo me centro un poco más en el trabajo escolar que tuvo lugar en esta heterogeneidad de lo digital en la pandemia sabemos que no es para nada las condiciones ideales pero bueno también eso dice mucho lo digital depende mucho de condiciones materiales socioeconómicas culturales y vimos que esa heterogeneidad volvió muy difícil aun cuando hubieran celulares o hubiera computadora en las casas que se sacara el provecho que se pensaba que se podía sacar ¿no? y vuelvo a esta idea de estos soportes en los que se apoya el trabajo escolar y aquí hay un texto para mí muy interesante de Jean Ebrard un gran historiador inspector de escuela francés él habla de la lección y el ejercicio y las prácticas de escolarización y él dice bueno la lección y el ejercicio fueron un modo didáctico de trabajo que permitió coordinar un grupo ¿no? y como dice Barrer esa coordinación de un trabajo de tiempos de trabajo colectivo con tiempos de trabajo individuales ¿no? y se apoyó mucho en el pizarrón y en el cuaderno pupitre ¿no? el cuaderno que permitía seguir procesos de trabajo y el pizarrón que permitía de una manera muy económica comparar aquello que se hizo con lo que era correcto o lo que se producía colectivamente ¿no? entonces Ebrard en este texto de 1995 todavía apenas difundiéndose las computadoras personales él dice bueno habrá que ver cómo entra la computadora a las aulas probablemente sea mejor en la escuela secundaria donde importa más un trabajo terminado y sea más difícil de incorporar en las prácticas de primaria donde nos importa seguir procesos de trabajo y muchas veces en la computadora se pierde ese proceso de trabajo en función de que lo que importa es hacerlo bien y de manera correcta ¿no? ¿qué pasó en la pandemia? bueno hubo que trabajar en distintos soportes hubo que para los docentes implicó un trabajo intensificado mucho más fuerte bueno tener que moverse entre plataformas y bueno grabar videos ir del Whatsapp al Classroom o al Teams o a donde estuvieran si es que podían o a la fotocopia o al papel ¿no? también hubo mucho énfasis y esto tiene que ver con otras condiciones de la escuela como organización burocrático administrativa de poder entregar evidencias de que se estaba trabajando tanto de los docentes hacia sus autoridades como de los estudiantes hacia sus docentes hay algo previo ahí de una idea de que un buen docente es el que da mucha tarea y esto en la pandemia todavía se volvió más fuerte ¿no? y yo creo que esto es algo para pensar lo digital no modifica esto más bien a veces lo facilita y lo profundiza ¿no? y en ese sentido bueno muy poca coordinación del trabajo colectivo mucha ida y vuelta de tareas entendido también como un conocimiento terminado y correcto ¿no? y muchas veces dejando muy solos a los estudiantes como aparecen los dibujos para que resuelvan las tareas como pueden ¿no? se usó mucho WhatsApp sobre todo en América Latina se usó menos el Zoom u otras formas de encuentro sincrónico con sus ventajas y sus desventajas ¿no? sobre todo el WhatsApp tuvo un uso en algunos países en algunos estudios en México y Argentina se ve casi un cerca de 90% de las escuelas se comunicaron con sus estudiantes sobre todo por WhatsApp y eso permitió llegar más lejos llegar a casi todas y todos pero muy centrado en esas respuestas correctas en ida y vuelta de tareas en una conversación sobre todo afectiva y mucho más difícil un trabajo sobre lo específico ¿no? y por ejemplo esta idea de validación pública de los conocimientos más centrado en entregar y corregir que en trabajar sobre el error o en poder hacer un seguimiento y una vuelta atrás ¿no? y revisar conjuntamente y conversar sobre lo que se hizo ¿no? y esto también se vincula a un momento particular me parece a mí de lo digital donde hay un contexto de poliactividad volvemos a esa idea del aula digital con mucha actividad en simultáneo una tensión cada vez más efímera y vuelvo a esta idea ¿no? de lo efímero no por una condición fisiológica pero porque hay un régimen visual tecnológico que está todo el tiempo dándonos estímulos cada vez más fuertes y aquí en una investigación que estamos haciendo ahora tanto en México como en Argentina en vinculada a una tesis de maestría y a otra investigación más amplia sobre desigualdades digitales estamos viendo usos de YouTube para estudiar y lo que encontramos que los estudiantes privilegian son vídeos cortos y atractivos ¿no? ahí puse algunos verbatim de entrevistas ¿no? en la cual bueno lo que quieren es sobre todo que sea atractivo que sea corto ¿no? y una gestión del tiempo en ese sentido en una economía de la atención cada vez más acelerada más fragmentaria más vinculada a estímulos altisonantes ¿no? a estímulos fuertes y vuelve más difícil ver otro tipo de interacción entonces volviendo sobre este dibujo y para ir cerrando el argumento bueno aquí los soportes no es casual que para este estudiante la libreta y el lápiz estén colgando sobre su cabeza ¿no? y que no haya ahí acompañamiento no haya ahí el famoso andamiaje que tiene que hacer la escuela y que en estas condiciones de desigualdad en estas condiciones también pedagógicas diría yo de quizás énfasis desplazados hacia lugares que no deberían estar bueno hay mucha soledad infantil ¿no? y en ese sentido también toda la idea de que la pandemia desarrolló autonomía habría que cuestionarla más bien esta autonomía como dijo un director de telesecundaria en Guerrero México dice bueno yo un profesor me pide si lo puedo ayudar y yo le digo bueno usted es autónomo no puede estar ¿no? yo no lo conozco me parece que lo que hagan bien está bien ¿no? entonces hay una autonomía ahí más bien más que autonomía diría yo mucha soledad y mucha fragmentación ¿no? de las en las formas de trabajo entonces hice una reflexión sobre las escuelas en pandemia que tratan de poner de relieve algunos problemas que yo creo que ya estaban implícitos que traían los medios digitales y pienso que ahí hay que pensar bueno cómo respondemos y cómo pensamos otros futuros de hoy para mañana como dice el título de este congreso yo creo que ahí bueno hay algunos ejes por los que podemos tratar de seguir ¿no? un primer elemento es tratar de seguir qué está pasando con los saberes qué está pasando con los conocimientos qué viajes y trayectorias de conocimientos se están proponiendo ¿no? esto que mencioné antes en relación a esta delegación del conocimiento en las plataformas ¿no? un desplazamiento muchas veces de los saberes docentes una cierta automatización o burocratización del saber que por supuesto no inventan los medios digitales pero que en todo caso de ratos profundizan de no mediar otras políticas pedagógicas y otras pedagogías y didácticas en las aulas ¿no? y vuelvo a una idea muy interesante de esta filósofa y escritora Yantal Melliar que ella dice bueno conocer implica merodear por lo ajeno extraviarse alejarse irse lejos y volver para producir una reflexión sobre lo propio y si no hacemos eso hay un riesgo de convertirnos en turistas ¿no? más bien reforzamos siempre lo mismo y en ese sentido yo diría va mucho de lo que se hace hoy por ejemplo con las búsquedas de información ¿no? también pensaría en la autonomía me parece que este es otro eje a pensar como no abandonar una preocupación por la autonomía y ahí pongo muy en duda esta idea de la exploración ¿no? y la interactividad que prometen los medios digitales no necesariamente es autónomo al revés muchas veces está más automatizado y vuelvo a una idea que propone la socióloga de la educación Eloise Dugler cuando habla de la autonomía obligatoria y esta obligación ¿no? de la autorregulación ella propone pensar la autonomía un poco en términos de este tobogán o resbaladilla dice bueno no es que simplemente uno los lanza para que se estrellen en el piso sino que hay que pensar en un diseño adecuado hay que pensar en un acompañamiento adulto a lo largo del camino bueno ¿no? más bien ir pensándolo como una autonomía progresiva y creo que hay que pensar esta imagen en términos digitales ¿no? no es simplemente te dejo para que explores sino es también como organizar un andamiaje en el cual se vuelvan más autónomos ¿no? en esa exploración creo también que es muy importante la discusión sobre esa curaduría o selección de lo digital en las escuelas ¿no? no todo lo que llega es bueno y me parece ahí siguiendo a Michelle Petit una gran para mí pensadora en torno en torno a libros bibliotecas ¿no? este cultura actual ella dice bueno la biblioteca es a internet como el jardín es a la selva y donde ella dice biblioteca yo diría la escuela es a internet como el jardín es a la selva ¿no? más bien uno hace ahí una selección del mundo y lo que importa en esa selección es la calidad de la presencia del mundo que se trae ¿no? y me parece que no es solamente lo digital no tiene calidad por sí tampoco lo analógico por supuesto y que hay que plantear allí bueno preguntas profundas sobre qué presencia del mundo ¿no? se está trayendo a la escuela y que no es simplemente busquen información o vean videos sino bueno qué están viendo qué están pudiendo hacer con eso que están viendo ¿no? y finalmente creo que también viene un momento de una reflexión muy fuerte que esto ya venía siendo discutido respecto al trabajo docente ¿no? me parece que en estas condiciones más que más que otras veces tenemos que pensar en ese entramado institucional colectivo que sostiene a la escuela y vuelvo aquí a los mapeos ¿no? esta idea de que efectivamente el docente o la docente no están solos ¿no? aunque estén en el aula de manera individual siempre hay un entramado colectivo ¿no? que nos sostiene hay muchas demandas que no se pueden cubrir individualmente y me parece que ahí hay que producir cambios fuertes en la organización y la ética del trabajo y también en la identidad ¿no? porque las identificaciones esos modelos que estaban organizando todo bueno me parece que hay que repensar un poco más cuáles son esos modelos y cómo estamos formando a los docentes para realmente consolidar esas tramas colectivas del trabajo ¿no? y esa posibilidad de producir conocimiento en torno a su propia práctica cierro con con esta imagen de bueno ¿qué es entonces una escuela? como dije inicialmente para mí la escuela puede tomar formas muy distintas pero en todo caso si hay una imagen que yo rescataría y es una imagen que no tiene tanto de lo digital pero podría tenerlo es este encuentro intergeneracional esta forma de trabajo y de conversación es traer algo a la mesa es traer una cierta terceridad de conocimiento frente a la cual los estudiantes también van construyendo una posición propia ¿no? y van construyéndola colectivamente en esa conversación que se organiza literal o metafóricamente en las escuelas ¿no? y me parece que en ese sentido también tienen que ser espacios que den la bienvenida a las nuevas generaciones tienen que ser espacios democráticos hospitalarios y que piensen que esa conversación tiene que darse en un marco de respeto de dignidad ¿no? y de profundo amor por eso que queremos construir por el mundo ¿no? por ese mundo en común que estamos construyendo bueno muchísimas gracias y aquí quiero terminar mi presentación y bueno espero poder continuar la conversación por otras vías con los interesantes aportes de la profesora Inés Dussel damos por concluido el vigésimo congreso de la AMSE les agradecemos a los y las docentes investigadores y a los y las estudiantes que han participado a todos aquellos que han tenido interés en seguir las instancias plenarias transmitidas vía streaming a los referentes académicos que nos han acompañado en el panel de apertura y en la conferencia de clausura a los referentes institucionales de la UNIPE de la UNSAM y de la AMSE esperamos que todos y todas hayan hecho del vigésimo congreso de la AMSE en modalidad virtual una experiencia interesante y fecunda felicitaciones a todos y todas nos encontramos nuevamente en el próximo congreso de la AMSE de la AMSE de la AMSE de la AMSE de la AMSE